Estoy muy buena compañía con dos podólogos hoy día en el programa para hablar del cuidado y la higiene de nuestros pies en tiempos de calor. Estoy junto a Joana Augustos, gracias por estar Joana con nosotros, podóloga clínica, y junto a Víctor Chunil, podólogo clínico también que nos acompaña. Chicos, llega el verano, llega el calor, ¿no es cierto? De nuestros pies empiezan a sufrir, no empezamos a acordar de nuestros pies, están más transpirados, empiezan a gritarse. Muchas personas que usan sandalias, por ejemplo, empiezan a sentir que están más áperos sus pies, por ejemplo, así tantas cosas, ni hablar de la micosa y de los hongos. ¿Cuáles son los cuidados que tenemos que tener con nuestros pies en tiempos de verano? Bueno, los pies en sí son los que nos acompañan durante nuestra vida. Acá tenemos un pie, ¿cierto? El pie en sí está compuesto por 26 huesos y es el que se adapta a todos los terrenos y en el verano es donde más sufre. En el verano tenemos cambio climático, el calor nos empieza a agobiar y empezamos a andar descalzo. Por eso nos dijimos acá una chalita, la típica chala. Entonces uno empieza a usar esta chala, esta sandalia, anda por diferentes terrenos, el pie se adapta a este terreno y a veces la dejamos de usar. Y es donde uno se contagia de estas enfermedades que hemos escuchado muchas veces ya, los hongos, los hongos de la piel, hongos de la uña, ¿cierto? Y por lo tanto es una época en la que uno tiene que poner mayor cuidado en sus pies. Ahora, esos cuidados que tú llamas, ¿cuáles son entonces los que tenemos que tener, Joana? ¿Cuáles son las recomendaciones que tú le podrías dar a nuestros televidentes respecto del cuidado de los pies? Bueno, principalmente la higiene en general, ¿cierto? En verano usar, si vas a piscinas, duchas, usar las chalitas, ¿cierto? Esto para protegerse, sobre todo para prevenir problemas de contagiarse de hongos y las típicas verrugas que aparecen. También verrugas típicas, verrugas y hongos, sí. Claro, siempre pensamos que lo que nos podemos contagiar son los hongos en piscinas, duchas, también usamos artículos deportivos de otras personas, como son las zapatillas y todo eso, que también uno podría contraer estas enfermedades dermatológicas típicas de verano. O sea, te aprieto mi zapatilla, por ningún motivo, no te preocupes. Fíjate que hay un tema del hongo, que hay que hacer la diferencia. Muchas personas que ven hongos en los baños por un tema de humedad, no tienen ninguna razón con los hongos, que no se contagian. Los hongos que usted se contagia en la ducha, en el baño, en el baño público, en el gimnasio, son invisibles, usted no los va a ver. Que eso es súper importante aclararlo. Sí, ponemos un hongo que se contagie en la piel. Exacto, entonces hay que tener cuidado, el llamado que tú hacías, entonces usar chalas, esta hawaiana, sandalia, nosotros que hay que molla bañar, y obviamente no compartir la zapatilla ni calza. Claro, también un buen secado de pies, hay que tener mucho cuidado en eso, sobre todo en verano se nos resecan los talones, ¿cierto? Se generan fisuras interdigitales, entonces ahí está la puerta de entrada para contraer este tipo de lesiones. ¿Qué es un buen secado de pies para nuestros amigos podólogos? Por favor, definamos un buen secado de pies. Bueno, los podólogos en sí, recomendamos hartas cosas buenas, primero que todo, es secar bien los pies, ojalá, si hay una infección por hongos, con una toalla diferente a la que uno usa en el cuerpo, muchas veces dicen que es la misma para todo el cuerpo, pero nosotros llamamos el cuidado en este caso, después de hacer un buen secado, ya sea en los espacios interdigitales, ¿cierto? En la planta, en el dorso, en el pie, podemos aplicar crema. Nosotros agarajemos algunos productos, cremas que son especiales para pies, por ejemplo, esta crema es a base de urea, también tenemos ahí una barra hidratante, que pasa harto que los pies se resecan, después de... Ah, es una barra hidratante. Es una barra hidratante. Espérate, ¿y esto cómo utiliza? Se aplica como un lápiz labial, pero directamente... ¿Y esto lo uso planta de pie, talones, dónde lo uso? Eso, en los talones. En los talones. Esto es principalmente para los talones agritados, Joana, que es el producto natural, fabrica estos productos que son a base de... Ah, mira. En este caso, ¿qué tiene esto? Eso tiene manteca de karité, cacao, cera de abejas, que son productos que son naturales y están... La orientación es para la resequedad de pie, del talón, rodillas, todo... Pasan mucho en el verano y por el uso de las hawaianas, las sandalias, están resecando mucho los talones del pie, el pie en general. Y esto entonces yo lo aplicaría después de un lavado de pie, por ejemplo, a la noche, lo aplico a los talones. Sí, junto con la crema. También tenemos la crema. ¿Y esta crema también? A base de urea. Nosotros la podemos encontrar en el mercado o en cualquier farmacia. Ustedes compran una crema que como principio activo tenga urea y la urea lo que hace es retener la humedad. Nosotros generalmente, a medida que pasan los años, vamos perdiendo la capacidad de producir la urea porque la producimos de forma natural. Correcto. Pasan los años y perdemos la capacidad de producir urea y se nos va resecando la piel y empezamos a mostrar los primeros síntomas de envejecimiento, en teoría, de la piel. Correcto. Y como no producimos la urea, la aportamos desde afuera. Entonces, nosotros podemos comprar estos productos en cualquier farmacia que contenga urea y nos va a ayudar a mantener la indemnidad de la piel. Eso es lo que nosotros tenemos que mantener en el verano. Mantener una piel bien hidratada, que no hayan fisuras, preocuparnos de los espacios interdigitales, secarlos bien, ya sea con una toalla o con una toalla nova, ¿cierto? Que va a absorber la humedad. Hacer una revisión periódica sobre todos los pacientes diabéticos de manera diaria en la mañana. Mirar, si nosotros no nos podemos mirar, pedirle a un familiar que nos pueda observar la planta de los pies, si es que aparece alguna fisura, porque esto aparece de un día para otro. O sea, en un instante el pie suda y aparece una fisura en la zona interdigital donde se produce algún hongo. También, cuando tenemos humedad, podemos usar talco, ¿ya? Porque hay mucha gente que le tiene miedo al talco, porque si se produce mucha humedad, piensa que se va a producir una maceración o como que estos grumitos se van a acumular y va a producir, a lo mejor, un mayor exceso de humedad. Hay que tener claro que cuando nosotros tenemos una piel húmeda, sí nos va a servir el talco. Pero si tenemos una piel que está botando un exudado, que tenemos una dermatomicosis interdigital, ahí no podemos usar un talco, tendríamos que aplicar un producto que sea anidrótico. ¿Qué quiere decir esto? Que en el fondo produzca la disminución del sudor y aplicar otro producto que seque esa lesión. Entonces, cuando ya tenemos una herida abierta, ya hay que aplicar un producto de uso dermatológico indicado por un médico. Pero nosotros, mientras tanto antes, podemos hacer muchas cosas para evitar lesiones en los pies. Correcto. Fíjate que además añadir que si usted está trabajando, tiene que usar zapatos, que este zapato sea de un buen material. Hoy día hay muchos zapatos que pueden ser muy baratos porque cuesta caro la larga, de materiales sintéticos, nos dicen que el pie transpire, que pueda airearse. El otro también es el tema de los calcetines. Los calcetines que son sintéticos, que son pésimos para nuestro pie. Hoy día incluso la tecnología ha llevado hasta tener hilos de cobre en los calcetines. Los calcetines de cobre y algodón son lo ideal. Y en conjunto con los calcetines, el zapato y la zapatilla apropiada para el deporte que nosotros hagamos. También pasa en el verano que usamos la chalita, que la recomendamos para los hongos, pero si uno la usa demasiado, viene la fácil de implantar. Claro. Empieza a tener dolores porque está, como dices, chalupeando mucho. Eso, mucho. No podemos usar, por ejemplo, las plantillas ortopédicas, que es otra área de la podología y de los traumatólogos en sí. Entonces, usar muchas, muchas sandalias también afecta, en este caso, a la fácil de implantar y a la resequedad que hablaba Giovanna recién. Entonces, es importante que el zapato que uno use y los calcetines, como usted mencionaba, sean el adecuado para el deporte que vamos a realizar. Si voy a jugar fútbol, que sea con zapato de fútbol, si voy a trotar, que sea con zapato para trotar. Para evitar lesiones. Entonces, es importante también el cuidado del verano, ya que empezamos a hacer más deporte, usar el zapato adecuado en los niños, los jóvenes, para que no suframos lesiones, en este caso, en nuestro hueso. Con respecto al uso de plantillas, también hay muchos productos que están saliendo en el mercado que son para cuidados del pie. Dentro de eso, también podemos encontrar plantillas que son a base de carbón activado. El carbón activado produce la desintoxicación de la piel. Entonces, podemos encontrar plantillas con carbón activado, calcetines de cobre, también hay talcos que tienen partículas de cobre, hay cremas que tienen partículas de cobre. Entonces, podemos encontrar una variedad, una gama de muchos artículos para cuidados del pie. Giovanna, Víctor, muchísimas gracias por estar con nosotros hoy día, por todo el consejo. Sé que conocen mucho podología, así que podríamos seguir hablando horas de temas de podología, pero hoy día quisimos llevar a usted, a su casa, estos consejos sobre el cuidado, la higiene de sus pies, en tiempos de calor, en tiempos de verano. Giovanna, Víctor, gracias por estar con nosotros. Hacemos la pausa y estamos con ustedes. ¡Suscríbete al canal!